Un galo que vendrá, ya huyó maravila Ya cabere, buena chiena uña marinde Ya cabere, buena chiena uña marinde Ya lo moco, de limpio somos locas Ya lo moco, de limpio somos locas Somo America, Canada pinja racha Somo America, Canada pinja racha Somo Sweden, kidendo mi nauma Somo Sweden, kidendo mi nauma Ya odi yuki, ubonyo nyaru karanchuanyo Ya odi yuki, ubonyo nyaru karanchuanyo Mamorito dala, jeruho pamote Mamorito dala, jeruho pamote Y no yuki yuki, ubonyo nyaru karanchuanyo Y no yuki yuki, ubonyo nyaru karanchuanyo Y no 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 yuki, ubonyo nyaru karanchuanyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!